Estimados amigos, mi nombre es Iván Arenas, el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria, la bendita reforma agraria. Se celebra los 24 de junio, Día del Campesino. Se celebra la reforma agraria dada por Velasco Alvarado, una reforma agraria que, a mi juicio, y a juicio probablemente de muchos, acabó con la relación de alguna u otra manera servil que había en cierta parte del campo, no en todo el campo, sobre todo en la Sierra Sur, no en el norte, que era, digamos, un agro moderno, un agro conectado a las exportaciones, un agro que daba empleo y daba beneficios sociales y laborales. Pero se dio esta reforma agraria que después de 30 años ha habido una nueva revolución agraria, pero esta revolución agraria fue cuando entró el mercado, fue cuando entró al mercado las tierras y pudo modernizarse el agro como jamás en la historia, mucho más inclusive que antes la revolución de Velasco Alvarado, la reforma agraria. Se celebra y la izquierda, de alguna u otra manera, siempre ha logrado vender los éxitos de la revolución y la reforma agraria del señor Velasco Alvarado. Lo cierto es que, en términos económicos, el país quebró después de 10 años, el agro había un agro muy competitivo. Finalmente, después de eso, el agro declinó y que el Perú acabó con esa industria agroexportadora que estaba definitivamente anclada al gran mercado internacional. Si bien hubo, se rompió ese vasallaje que había, como se decía, no en todo el agro, sino en parte del agro y en parte de la pequeña, pero una parte de más, sobre todo en el sur andino, una parte de más muy, pero muy empobrecida, la reforma agraria liquidó para siempre el capital en el agro. Después de algunos años ya podemos mirar la reforma agraria con otros ojos. Algunos dirán que fue bueno, otros dirán que fue mal. Desafortunadamente, lo que hizo la reforma agraria, en vez de crear una sociedad de propietarios, lo que creó fue los minifundistas, los convirtió en estas especies de soviets, estas especies de lo que hizo Tito en Yugoslavia, fue las famosas cooperativas que no funcionaron absolutamente en nada, y hoy muchos de los problemas, por ejemplo, en las azucareras las tenemos gracias a esas cooperativas que fueron más que nada instrumentos sociales, instrumentos para apaciguamiento social de la revolución de aquellos entonces. Entonces, la revolución y la reforma agraria no fue precisamente económicamente exitosa, que trajo el Perú abajo, cierto, le decía que, y eso vale la pena bastante subrayar, lo que desmontó el vasallaje que había en ciertas partes de la agricultura, no en todo, después de 30 años con la ley de promoción agraria, la ley del año 2000, la ley impulsada además por Klimper, aunque no le guste a mucha gente, sobre todo a los antifujimoristas, por fin llegó el capital al campo, y al alrededor del campo surgió una inmensa clase media. Este 24 de junio se celebra justamente ese día, ese día, se conmemora ese día de la reforma agraria, que vendió, que como la izquierda es experta en propaganda, supo vender muy bien los éxitos supuestos de esta reforma agraria, pero en lo cierto no hubo absolutamente nada de eso. Se sovietizó el campo, esas cooperativas que como les decía no funcionaron, después de cinco años, seis años más tarde, los equipos que tenían, por ejemplo, de punta, de mucha punta, porque veías, por ejemplo, Hacienda Aguando era superable exportadora, después de cinco años los instrumentos ya no servían, las herramientas ya no servían, las maquinarias ya no servían, entonces lo que hizo fue definitivamente restarte productividad y competitividad era un campo que en ese momento lideraba a nivel del mercado mundial. Este 24 de junio lo vamos a recordar a algunos con mucha reflexión, más que tristeza o más que alegría, pero lo cierto es que al margen de eso la izquierda sabe vender muy bien la narrativa, y la narrativa de la izquierda dice que la revolución y sobre todo la reforma agraria fue un gran éxito económico y eso no es precisamente cierto. Desafortunadamente la izquierda sigue dándole vivas a un dictador, porque finalmente lo que hizo el señor Velasco Alvarado, les guste a muchos o no, hizo una dictadura de un golpe militar. No me imagino a la derecha saliendo a manifestarse a favor de Pinochet en el Perú, por ejemplo, en el propio Chile, donde está prácticamente vetado, pero no me imagino que la derecha celebre las dictaduras de derecha como la izquierda celebra las dictaduras de izquierda, eso es también el doble rasero y la propaganda que la izquierda sabe difundir. Muy bien, amigos, el 24 de junio vamos a reflexionar sobre este día y vamos a ver qué sucedió con el país. Lo cierto es que al margen de cualquier consideración ideológica, los números te dicen que cuando el capital volvió al campo, finalmente el agro pudo desarrollarse, y tenemos hoy un agro competitivo a pesar de la nueva ley, una ley de promoción nuevamente agraria, que es más populista y nada justamente por un congreso populista, que lo que hace es nuevamente reducir la competitividad y la productividad al agro. Amigos, muchísimas gracias. Seguiremos aquí conversando con ustedes. Gracias. 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 Gracias.